Hola, soy Marcel y hoy vamos a reaccionar a la canción Contigo Perú. Esta es la canción que se cantaba antes de los partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Como dato curioso les cuento que esta canción fue escrita en el año 1974 por el comprocitor peruano Polo Campos. Recibió el pedido expreso del gobierno de turno que era el presidente Juan Velasco Alvarado. Le dieron 15 días de plazo para componer la canción. El señor Campos en ese momento cruzó un restaurante frente al Palacio de Gobierno y pidió un café. Cuando le trajeron la boleta del costo del café, del lado de atrás de esa boleta, escribió la canción. ¿Sabe cuánto demoró? 15 minutos. Increíble la verdad. La verdad que sí. De 15 días a 15 minutos. Tremenda diferencia. Y tiró bien. Se ve que el señor ya tenía algo en mente, más algo que sí piró mirando por la ventana. Ahora sí, vamos a reaccionar a la canción. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis sabores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Por ahora me está gustando mucho. Hermosa, me encanta el ritmo que tiene, la voz del cantante, una voz. Arturo Zambo Cabero la canta. Una canción que te da ganas de bailar, ¿no? Sí, muy atractiva la canción. Y ahí toca las diferentes zonas del país, ¿no? Sí. Va de la costa, la sierra, la selva, y ahí va tocando diferentes lugares del país. Como que está todo el país unida. Y da la gracia por haber nacido en Perú, ¿no? Claro. Bueno, seguimos. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¡Vamos, papá! A trabajar, a trabajar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos. Que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Muy buena la última frase. Y sigue tocando las diferentes zonas porque hoy decía de la selva, la costa, la sierra y la selva. Ahora dice... El norte, el centro y el sur. Claro. Lo dice para un lado y después lo dice para el otro. Como que están todos juntos, en el trabajo, dice, en el deporte, disputando el mundial. Los muchachos ahí, la selección, me imagino que estarían muy emocionados, ¿no? Si no escuchar esa canción. Yo quería salir a... Sí, al escuchar esa canción cuando van a jugar al fútbol, la verdad que es muy emotiva, te da mucha fuerza. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva, contigo, Perú. Unido al trabajo, unido al deporte, unidos al norte, el centro y el sur. Toma, toma. Te daré la vida y cuando yo fuera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo fuera Amor, me uniré en la tierra Contigo a un Perú Ahí termino A lo último sigue repitiendo Como que el país está unido Y hasta la última frase Está muy buena, me encanta la última frase Se repite lo de la primera parte Se repite, está bueno Se sigue nombrando el centro, el sur, el norte La selva, todo sigue nombrando Como que está todo unido Yo opino que el ritmo de la canción es muy pegadiza Y la letra es muy motivadora Y sentimental La verdad que la canción llega al corazón Llega y la escuchás Y te eriza la piel Y muy bien cantada Y el cantante una voz que es espectacular Espectacular Yo me decía y cuando uno se eriza la piel Quiere decir que llega Llega al corazón Yo diría que es como un segundo y uno para la gente de Perú Y me imagino la emoción que sienten al escuchar esta canción Ya que como dijo mi madre Llega al corazón Bueno, como lo han dicho La verdad que sorprende que este señor En 15 minutos Haya hecho una canción Que envuelva a todo el país Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así, denle like Suscríbanse Y comenten abajo en los comentarios Algunas ideas que tengan para los próximos videos Si quieren saber cuando voy a subir videos Síganme en mi Instagram Marcel SSP Y bueno, nosotros nos despedimos Chau 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 Gracias.